Cambiemos completamente de tema, investigadores chinos identificaron un nuevo virus derivado de animales y hay 35 infectados confirmados para hablar del tema y otros de la contingencia. Nos acompaña la doctora Susan Bueno, inmunóloga e investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Doctora Bueno, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Andrés por la invitación. Doctora, partamos por el momento pandémico. Doctora, a ver, de acuerdo a las últimas cifras que se han ido entregando, tenemos un 17% más de casos que hace 7 días. Incluso ya se está hablando de un posible brote en plenas fiestas patrias. ¿Cómo está viendo usted el momento pandémico en nuestro país? Bueno, frente a una pandemia que aún no se acaba, claramente van a haber diversas olas que van a ir en alza y en reducción. Y esto se debe principalmente a que, justamente si bien a nivel mundial y sobre todo también en nuestro país, tenemos un grado de inmunización bastante elevado, al haber aún una situación de pandemia y con una situación en donde aparecen variantes que son capaces de evadir la respuesta basada en anticuerpos que generan las vacunas actuales, claramente hay mayor susceptibilidad, pero lo que estamos viendo actualmente, yo creo que eso ya es un paso que hemos avanzado en términos de la pandemia, es que no se produce en estos casos un número tan importante de casos fatales o que requieren ventilación mecánica. Hay mucho contagio, claramente, mucha enfermedad que es leve y que obviamente surge grupos en los cuales se produce una alta cantidad de casos positivos. Pero con pocos de ellos que terminan en una situación más grave. Sin embargo, esto no significa que haya que reducir las medidas de prevención, porque si aumentan mucho los casos, eventualmente van a aumentar nuevamente aquellos más susceptibles que requieren atención médica más especializada y pueden terminar colapsando o sobrecargando mucho los sistemas de salud. Doctora, ¿usted sería de la idea, claro, se pronostica un posible nuevo PIC durante fiestas paties, de medidas más restrictivas en esa fecha o simplemente sugerir ese tipo de medidas más duras? A esta altura, llevamos casi 30 meses con el virus dando vuelta en Chile y en el mundo, suena un poco quimérico. Claro, lo que ocurre es que justamente uno tiene que ir viendo el contexto. Nosotros hace poco estábamos en un contexto en donde había muy bajas temperaturas, que obviamente favorecen la transmisión y también la mayor susceptibilidad de las personas a los pitos respiratorios. Justamente también por aspectos un poco más prácticos, en donde hay menos ventilación en las casas, por ejemplo, se produce mayor cantidad de numeraciones, cambios de temperatura, y vamos a estar entrando en un ambiente, digamos, de mejores temperaturas con llegada de primavera, en donde las personas podemos estar al aire libre por más tiempo, puede haber mayor ventilación, y esto naturalmente se va a asociar a una menor posiblemente reducción de casos. Sin embargo, estamos frente a un virus que es bastante complejo, en donde permanentemente se están generando estas nuevas variantes, que generan estos picos muchas veces en momentos del año que uno no se esperaría, que son momentos de pleno verano, por ejemplo, cuando hay altas temperaturas y un nivel de, digamos, de personas que están menos expuestas a cambios de temperatura, o incluso el que tenemos un mayor grado de ventilación. En ese caso, yo creo que uno de los aspectos que todavía debemos mantener, a pesar de que ya llevamos, como bien decía usted Andrés, 30 meses, el uso de mascarilla, las medidas de higiene, lavado de manos, idealmente evitar las aglomeraciones. Y justamente a nivel de 17 de septiembre, donde más nos juntamos con nuestras familias, de verdad, vamos a lugares en donde se hacen celebraciones, idealmente preferir las celebraciones al aire libre, evitar aglomeraciones y el uso de mascarilla, que es fundamental. Y además agregar que aquellas personas que no se hayan aplicado las dosis de refuerzo que correspondan, lo hagan, porque esto definitivamente ayuda a incrementar los niveles de inmunidad y, por lo tanto, reducir la posibilidad de contagio o de transmisión a otras personas más susceptibles. Si usted mencionaba, por ejemplo, el tema de las vacunaciones, hemos visto la baja cifra en vacunación, sobre todo en la segunda dosis de refuerzo. Todavía no se confirma el tema de la quinta dosis, está en trabajo, en conversación con el KBI. La semana pasada, doctora Buena, conversamos con el doctor Gabriel Cabada, biostadístico, y él señalaba y ponía a su rayada el énfasis en la crítica en que, más que política, la comunicación de riesgo los últimos meses ha estado coja. ¿Usted coincide en eso? Que la comunicación de riesgo, ya como que la sensación entre nosotros como ciudadanos es que, no que esto ya pasó, que esto está y como que ya convivimos con el virus y siento que ya se bajó un poco la guardia, ¿no? Yo creo que justamente ocurre de que cuando ya estamos por bastante tiempo con un virus que ya es parte de nuestro diario vivir, justamente se empieza a reducir la sensación de riesgo y eso es algo negativo porque justamente no estamos frente a un virus que actualmente las vacunas puedan producir una, digamos, protección completa y de por vida porque este virus cambia. Entonces, se van generando nuevas variantes de virus que son más resistentes. Esto está ocurriendo también en otros países y ya vemos lo fácil que es que estos virus que se transmiten por la vía respiratoria puedan movilizarse muy rápidamente en un mundo tan globalizado como hoy en día a diferentes países. Yo creo que definitivamente es muy importante seguir manteniendo la comunicación de riesgo, saber de que aún este virus es un virus que, si bien ya es parte, digamos, de los virus respiratorios que forman parte de la oferta, entre comillas, de decirlo de alguna manera, de los virus que siempre nos atacan en los inviernos, es un virus que es complicado y que todavía está asentándose, entre comillas, en la población y hay mucha población que aún no es completamente inmune y también aquellas personas que están en los grupos de riesgo más elevados, por ejemplo, aquellas personas inmunosuprimidas, personas que no van a responder bien a las vacunas, adultos mayores van a ser más susceptibles. Entonces, conocemos que el uso de mascarilla no solamente previene la transmisión del SARS-CoV-2, sino de otros virus respiratorios que, de hecho, actualmente aún no tienen vacuna. Por lo tanto, es importante mantener la comunicación de que este virus puede seguir causando enfermedades severas en personas. Puede que no me cause a mí, pero puede que le cause a la persona que está cerca mío. Por lo tanto, es muy importante seguir manteniendo las medidas de prevención y también nos prevenimos la transmisión de otros virus que también pueden ser muy graves en niños pequeños, por ejemplo, como el virus incisial o el metaneumovirus humano, que actualmente no contamos con una vacuna que pueda ser aplicada masivamente a toda la población. Doctora, lo decíamos en la presentación, investigadores chinos identificaron un nuevo virus derivado de animales, 35 infectados confirmados en China y también en Singapur. El ENIPA virus, de acuerdo a la información que ha seguido conociendo, ¿cuál es el análisis que hace usted respecto a este hallazgo? Sí, muy importante, digamos, comunicarlo rápidamente, porque obviamente siempre cuando escuchamos la noticia de que hay un nuevo virus y que se está produciendo un brote, todos nos preocupamos muchísimo y con mucha razón, ya estamos saliendo de una pandemia y siempre estamos en el riesgo de que aparezcan nuevos virus zoonóticos que puedan causar pandemias. Pero después de justamente leer la publicación, que es un artículo científico que fue publicado en New England Journal of Medicine, que es una de las revistas científicas de muy alto prestigio a nivel mundial, y conocer la historia de cómo se hizo la investigación, hay algunos puntos que es importante transmitirle a la población para evitar, obviamente la preocupación siempre tiene que estar, pero evitar un poco el pánico. No caer en pánico. Este estudio, claro, este estudio se viene haciendo desde el año 2018, que se están identificando un nuevo virus en la familia de los ENIPA viruses, que tiene características particulares, es decir, la secuencia de su genoma es distinta y por lo tanto se puede clasificar como nuevo virus. Y durante este tiempo, desde el 2018 en adelante, se han ido estudiando y haciendo, digamos, chequeo de personas en dos localidades en China que tienen algunos síntomas que fueron equivalentes al primer caso reportado, que son fiebre, fatiga, dolor muscular, reducción de los glóbulos blancos a nivel de la sangre, también con algunas deficiencias de virus, perdón, de función renal y función hepática, sin la presencia de algún otro microorganismo que pueda explicar estos cuadros clínicos. Y justamente ya se han identificado en este periodo que estamos hablando desde el 2018 hasta el 2021, una cantidad de 35 personas que han tenido este cuadro clínico y en los que se ha identificado esta nueva entrecortilla de virus. Sin transmisión, perdón, doctora, de persona a persona. Actualmente, justamente el estudio indica que no se ha identificado una transmisión de persona a persona. Al parecer, todos los casos fueron transmitidos desde animales a personas. Se ha identificado la presencia, ya sea del virus o de evidencia de exposición del virus a partir de presencia de anticuerpos, digamos, en diferentes animales como perros, cabras, pero al parecer, digamos, el animalito que sería la fuente, el hospedero natural de este virus, son musarañas. Entonces, nuevamente estamos hablando de una transmisión de un virus que está presente en animales salvajes y que eventualmente, o de manera, entre comillas, accidental, infecta a personas y estas personas desarrollan cuadros clínicos que pueden ser severos. En este caso, no se reportó ninguna muerte. Se reportaron, obviamente, estos casos con estas características. Pero no se ha reportado una transmisión de humano a humano. Sin embargo, igual es preocupante porque justamente muchos de estos virus que son pandémicos se originan de esta manera. Es decir, una transmisión de animales a personas que se enferman y la cadena de transmisión se corta en ese minuto. Pero si hay traspasos permanentes, eventualmente estos virus pueden mutar. Son virus basados en RNA, que es una molécula de material genético que es susceptible a ser modificada. Y por lo tanto, siempre está la posibilidad de que exista una mutación que pueda resultar que ahora el virus pueda transmitirse de persona a persona. Y es donde está el riesgo. Y por lo tanto, ya sabiendo que existe este virus, una nueva versión que puede estar causando enfermedad a personas y eventualmente podría adquirir la capacidad de transmitirse de humano a humano, hay que subir las alarmas y los países y todos los países y los sistemas de salud de los países y de monitoreo, digamos, de potenciales pandemias, tenemos que tener las capacidades de poder identificarlo rápidamente en caso de que se produzca una transmisión de persona a persona y aplicar todas las medidas que aprendimos durante la pandemia del coronavirus. O sea, aquí aplicando un poco la jerga más popular, poniendo la pelota al piso un poco, doctora, lo hemos conversado tantas veces que hay que actuar en base a la evidencia, que es lo importante. Usted nos explicaba bien. Bien, esto se viene estudiando hace cuatro años, son 35 casos los que es el hallazgo hasta el momento. Es muy distinto a la pandemia que estamos enfrentando, por lo menos lo que se ha ido estudiando y lo que usted decía, no se ha transmitido de persona a persona, pero eso no quiere decir que este virus no vaya a sufrir una mutación y que eso pueda cambiar. No hay que bajar la guardia, pero tampoco llamar al pánico, que es muy importante. Correcto. Y ahí hay puntos en donde en la comunicación tenemos que tener harto cuidado cuando decimos 35 casos. No son 35 casos que se identificaron en la última semana. Claro, son cuatro años. En una misma localidad. Exacto. Estamos hablando de un periodo de tiempo mayor en donde las personas que se han identificado no están relacionadas unas con otras. Si esto fuera el caso, eso sería increíblemente preocupante porque estaríamos hablando de un brote, de un virus que se trata de transmitir de persona a persona. Pero igual es preocupante y es importante comunicarlo porque estos virus están emergiendo y están permanentemente apareciendo. No sabemos cuántos tipos de virus distintos existen en animales salvajes y cuando ocurre este encuentro del humano con animales salvajes en donde pueden ocurrir estas transmisiones, digamos, accidentales y que eventualmente, si ocurren muy frecuentemente, podrían producirse mutaciones que hagan que estos virus se transmitan de persona a persona y es cuando se producen las potenciales pandemias. Sí, doctora. La quiero llevar a otro tema de la contingencia, la viruela del mono. Ya hay 91 casos confirmados en nuestro país. El primer paciente hospitalizado, 25 de ellos con alta médica. El 90% en la región metropolitana son todos hombres entre 18 a 58 años, 35 años promedio. ¿Cómo está viendo usted la situación, la viruela del mono en nuestro país? Bueno, es muy equivalente a lo que está ocurriendo también en otros países en donde se han, ya estos se han, digamos, de alguna manera indicado como emergencia sanitaria. Claramente es un virus que, como estábamos hablando recién, que se transmitió o que pasó desde monos a humanos y que justamente este virus cambió, tuvo cambio de su material genético, mutaciones, que ahora lo hacen mucho más, digamos, ventajoso del traspaso de persona a persona y es lo que está produciendo estas, digamos, estas emergencias y estos brotes a nivel de todo el mundo. Contamos actualmente, a diferencia de, por ejemplo, el SARS-CoV-2 cuando apareció o este nuevo virus que estamos hablando, que no hay vacunas desarrolladas. Actualmente existen vacunas que son efectivas, que podrían ser efectivas para este virus, pero nuevamente estamos en una situación en donde es escasa la producción de vacunas y, por lo tanto, dada la situación mundial que está ocurriendo y también, por supuesto, nosotros como parte del mundo tenemos una situación epidemiológica equivalente, hay que claramente pensar, por supuesto, en implementar las medidas de trazabilidad, es decir, diagnósticos que estén accesibles para poder identificar tempranamente a las personas que están infectadas con este virus y evitar de alguna manera y cortar las cadenas de contagio, que es muy importante, y también la llegada de vacunas, que eso claramente es una, digamos, decisión que tiene que tomar el Cadei a través del Ministerio de Salud para identificar los productores de vacunas, dónde vamos a traer las vacunas y quiénes van a ser los grupos de riesgo que tienen que ser los primeros que se tienen que vacunar. Así que tenemos que aplicar el criterio muy equivalente a lo que pasó con la pandemia de COVID-19. Y en este tema, doctora, claro, el gobierno ha ido anunciando ciertas medidas, actualizar, por ejemplo, protocolos sanitarios, están haciendo gestiones por conseguir vacunas, eso lo cruzo, por ejemplo, con declaraciones del exministro de Salud, Emilio Santelices, quien dijo que no se están tomando desde el gobierno el tema con la celeridad que corresponde. ¿Usted cómo ha visto, por lo menos, en este tema, la virulina al mono, el actuar de la autoridad? O sea, básicamente, a nivel de una nueva enfermedad que aparece y que empiezan a aparecer los productos claramente, uno de los aspectos importantes que primero que se tiene que determinar y sobre todo cuando llegan a nuestro país es la aplicación, por supuesto, como decía, de los mecanismos para poder hacer un diagnóstico efectivo y poder identificar a los pacientes y aquellos que están infectados o que sean contactos estrechos se puedan aislar rápidamente y al mismo tiempo trabajar en conjunto con, digamos, a nivel de gobierno y de sistema de salud para la adquisición de vacunas. Claramente, estamos frente a una pandemia en donde todavía estamos aplicando medidas para poder contener esta pandemia y ya lo hablábamos día a día, tenemos de alguna manera circunstancias que hay que estar evaluando permanentemente para asegurar la salud de las personas y, por supuesto, frente a estas nuevas emergencias y los números de personas que se están contagiando, se tienen que ir tomando las medidas tomando en consideración el número de personas que están siendo afectadas. Claramente, en los tiempos del Ministerio es una decisión gubernamental y definitivamente el hecho de que se estén identificando y se estén haciendo las gestiones para obtener las vacunas es una dirección o es una decisión que va en la dirección correcta y se tiene que aplicar y poder generarla obviamente con la mayor rapidez pero va a depender justamente de los niveles de gestiones que tienen a nivel de gobierno que están más allá de lo que yo puedo opinar en este minuto. Doctora, Susan Bueno, como siempre, muchas gracias por su buena disposición con Canal 24 Horas. Un abrazo, buenas tardes. Siempre encantada, Andrés. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.